Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daria Rodríguez Quezá. Es un gusto saludarles y a la vez presentarles el proyecto titulado Biomimetic Purpose Multisimulus Free Materials for Tissue Engineering. La ingeniería de tejido y la medicina regenerativa han evaluado biomateriales por sus inteligentes como matrices extracelulares para aplicaciones biomédicas, justo porque este tipo de material promueve la unión y la migración de las células huéspedes para inducir la regeneración in vitro de diferentes tejidos. Además, permite la modulación del entorno extracelular mediante estimulaciones mecánicas, eléctricas y bioquímicas de las células, lo que también hace que se impulse su reprogramación molecular. La capacidad de modular las propiedades mecánicas de las matrices orgánicas se complementa con el uso de polímeros conductores, que también permiten modificar el comportamiento eléctrico, haciendo posible el uso de este tipo de material inteligente poroso como sistemas de administración de fármacos para la estimulación bioquímica del tejido celular. El objetivo del presente estudio es generar una matriz eficaz para la aplicación de regeneración disular in vitro, utilizando el comúnmente denominado PEDOT mediante la noestructuración de una plantilla 3D. La figura 1 es muy importante porque nos permite ver como el módulo de yon incrementa conforme nos acercamos a materiales como el hueso y al vidrio y además como éste cambia de acuerdo al tejido que estemos midiendo. Mediante esta imagen se muestra que a partir de investigaciones anteriores se demuestra como el PEDOT en geles posee propiedades de resistidas y módulo de yon cercanas a las que presentan los tejidos. Adicionalmente es importante ver como el módulo de yon responde diferente de acuerdo a la escala de medición. Cuando nos encontramos a macros escalas tenemos módulos de yon cercanos al rango de los megapascales. Sin embargo cuando vamos acercándonos a micro y nano escala tenemos módulos cercanos al rango de los gigapascales. Para el desarrollo de este proyecto el grupo de investigación propone la siguiente metodología. Se parte de un andamio tridimensional de un biopolímero que es saturado en una solución de hierro. Eventualmente esta solución de hierro permite la polimerización del EDOT mediante una oxidación química. Esta matriz es en una primera etapa caracterizada macro escala en donde se determinan y comprueba la presencia de estas propiedades ya reportadas por el grupo de investigación y nos abre paso a la realización de la caracterización a nano escala. Para nano escala se propone la utilización de metodologías mediante microscopía de fuerza atómica y análisis mecánico dinámico así como propiedades térmicas de la nanostructura del material. Una vez caracterizado este material se realiza la implantación de células madre y los fármacos que serán estudiados mediante estimulaciones mecánicas y estimulaciones eléctricas que van a permitir evaluar el comportamiento y la respuesta que van a tener una vez en contacto con el material. Lo que nos va a permitir y esta etapa sale bien llegar a la parte de aplicación con tejidos dañados. Como parte de los resultados mediante término con gravimetría es posible evaluar que la matriz posee la presencia y la polimerización de PEL. Como les he venido mencionando es muy importante la evaluación a nano escala de este tipo de material ya que el alcance y la duración de la respuesta celular y molecular depende de muchos factores como la arquitectura, la topografía y las propiedades químicas y físicas de los biomateriales. Además, las características nanomecánicas de un andamio para los estudios celulares in vitro e in vivo pueden afectar la forma en que el tejido alojado responde al andamio. Otra propiedad muy importante es que tanto las propiedades mecánicas como las propiedades eléctricas de los alojeles son indispensables para determinar la viabilidad de este tejido y juegan un papel crucial en el fenotipo celular. Por lo que podemos decir que el éxito de cualquier andamio es un equilibrio entre las propiedades mecánicas y la arquitectura prosa que permita la infiltración celular y la vascularización. Y es aquí donde la microscopía de fuerza atómica juega un rol muy importante y es una técnica muy importante para determinar la respuesta celular, así como las propiedades del material previo a la implantación celular. En este tipo de material presentamos un gran reto, puesto que es un material con valores de porosidad muy altos. Se ha reportado y se ha caracterizado que el porcentaje de aire correspondiente en esta matriz ronda entre el 80 y el 95% del volumen, es decir, tenemos una superficie altamente rugosa. Sin embargo, a pesar de estas limitantes en AFM, hemos logrado obtener resultados muy satisfactorios que nos han permitido evaluar la porosidad, la topografía, y la respuesta mecánica y eléctrica asociada a esa topografía. Es decir, mediante la AFM hemos logrado determinar, mediante estudios preliminares, que tenemos respuestas eléctricas y hemos podido ver la distribución del polímero conductor en nuestra matriz, así como la respuesta mecánica. Y poder asociar estos módulos mecánicos a los diferentes materiales presentes en la matriz. También podemos confirmar que mediante la AFM podemos validar que los módulos que estamos alcanzando en la matriz y los módulos, los módulos mecánicos y eléctricos que estamos alcanzando en la matriz son óptimos para un eventual crecimiento celular. De esta forma, a partir de los resultados que tenemos hasta el momento, podemos concluir que tenemos un máximo y un mínimo módulo de Young asociado respectivamente a la conductividad eléctrica y a las zonas no conductoras. Además, podemos confirmar mediante termogravimetría la proporción de masa que estamos obteniendo asignada al E-DOT. Y este es el proyecto que tenía para presentarles hoy. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, quedo atento.